Digo, con la sequedad del ambiente, ustedes están viendo que voy a ir a un vasito que tengo de color rojo, tengo un jarabito para la voz, no es tequila ni es nada, es nada, es que va, salud, pues, efectivamente, esa canción que acabamos de tocar, como decía, es una de las canciones más bonitas de amor que se han escrito nunca, pero nosotros también ya hemos escrito alguna, que también alguien dijo, bueno, pues, ustedes también saben que hacer canciones bonitas, y esta noche la vamos a dedicar a nuestro público femenino, a todo el público femenino que ha venido a vernos esta noche, porque es una canción que nos inspiraron ustedes, y como todas las canciones bellas que se han escrito, tanto por parte nuestra como en general en el mundo de la música, siempre se han inspirado en ustedes. Si alguna se la sabe, la pueden cantar con nosotros, y si alguno se la sabe también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!